Imagen Radio presenta Vive, invierte y haz negocios en Estados Unidos Con Francisco Castellanos Álvarez, conviértete en empresario global Comenzamos Iniciamos, iniciamos este programa muy contentos, muy felices por todos los mensajes, los comentarios, las sugerencias Inclusive, se los comento, algunas quejas, pero que las atendemos de inmediato Es más, personalmente, yo regreso a esa llamada cuando hay algún punto ahí Pero se los agradezco porque nos ayuda a ser mejores ¿Y a ser mejores para qué? Para poner en ti esa semilla de empresario global Queremos que tú, así como un servidor y todo mi staff, todo mi equipo en Estados Unidos También puedas aprovechar ese gran mercado que son los Estados Unidos Vendas en dólares, gastes en pesos Para que tu economía, tus sueños puedan ser más prontamente realizables Vamos a iniciar hoy con la pregunta del día Y la pregunta del día dice ¿Como extranjero y sin familiares americanos, tienes derecho a obtener una green card o residencia permanente? Repito la pregunta ¿Como extranjero y sin familiares americanos, tienes derecho a obtener una green card o residencia permanente? Quédate al final del programa y mándanos tu respuesta a arroba castellanos ABC Lo repito, arroba castellanos ABC Y quiero compartirte todas las oportunidades con él Que hay para que veas como obtener tu green card o residencia permanente Bueno, la anécdota que preparé para ustedes es el maestro Zen y la vaca Había una vez un maestro de la sabiduría que paseaba en el campo con un discípulo Cuando se encontraron con una humilde casa de madera que estaba habitada por una pareja y sus tres hijos Todos iban pobremente vestidos, con ropa sucia y rota Sus pies estaban descalzos y el entorno se notaba de una pobreza extrema El maestro le preguntó al padre de familia ¿Cómo hacían para sobrevivir? Ya que en aquel paraje no existía industria ni comercio ni se veía riqueza por ninguna parte Con calma, el padre le contestó Mire, usted maestro Nosotros tenemos una vaquita Que nos proporciona varios litros de leche cada día Una parte la vendemos Y con el dinerito compramos otras cosas Y la otra parte la usamos para consumo propio De esta forma, sobrevivimos El maestro, agradecido con la información, se despidió y se fue Al alejarse le dijo a su discípulo Busca a la vaquita Llévala al precipicio Y empújala al barranco El joven quedó espantado Ya que la vaquita era el único medio de subsistencia De aquella humilde familia Pero pensó que su maestro tendría sus razones Y con gran pesar Llevó a la vaquita al precipicio Y la empujó Aquella escena se quedó grabada en su mente Durante muchos años El remordimiento lo atacaba Noche tras noche Al cabo del tiempo El disipu Culpabilizado por lo que había hecho Decidió dejar al maestro Volver a aquel lugar Y disculparse con aquella familia A la que había hecho Tanto daño Al acercarse a ese aquel paraje Vio que ahora había árboles Una preciosa casa Un automóvil aparcado Y muchos niños jugando En un maravilloso jardín El joven se sintió muy triste Y desesperado al imaginar Que aquella humilde familia Hubiera tenido que venderlo todo Para sobrevivir Preguntó por la familia Que vivía antes en aquel lugar Y le contestaron Que seguían ahí Pero no se habían marchado Entró corriendo en la casa Y se dio cuenta De que la habitaba La misma familia Que entonces Entonces se acercó Al padre Y le preguntó ¿Qué había pasado? Y este con una amplia sonrisa Le contestó Teníamos una vaquita Que nos proporcionaba leche Y con la que sobrevivíamos Pero un afortunado día La vaquita se cayó Por un precipicio Y murió En ese momento Nos vimos obligados A hacer otras cosas A desarrollar otras habilidades Que nunca habíamos imaginado Poseer De esta forma Comenzamos a prosperar Y nuestra vida cambió Todos tenemos Una vaquita Que nos proporciona Cosas básicas Para sobrevivir Pero que nos hace Dependientes De la rutina Todo nuestro mundo Se reduce A lo que la vaquita Nos proporciona Descubre Cuál es tu vaquita Y les quiero dar Mi Moraleja De esto Todas Las adversidades Cualquiera Que tengas Te llevan A que tú Encuentres Un don Dentro De ti Te invito Que cualquiera Que sea Tu sueño Sepas Que tú Lo puedes lograr Y sabes Que es lo más Importante Que tienes Dones Y talentos Ocultos A esa persona Que tanto Admiras Esa persona Que es tu guía Tu mentor Que tú dices Híjole Quisiera ser Como él Yo te comento Algo Tú y él Están hechos Del mismo material La única diferencia Es que él ya Se quitó Esas costras Y él Ya florecen Esos dones Y talentos Que tú También tienes Y para eso Te invito A todo el ecosistema Que tiene mi compañía Americana ABC Global Group Todos los viernes De 8.30 A 10.00 De la mañana Te esperamos Un evento Gratuito Para que tú Te conozcan Vincules Te impregnes De cómo hacer negocios En los Estados Unidos Mándanos un Whatsapp Al 3340 6.3.33.82 Lo repito 3340 6.3.33.82 Bueno Y la frase Del día Y muy ad hoc Al tema Y dice El obediente Sigue su destino El valiente Crea su destino Y te invito Que seas Alguien valiente Alguien que Tropiece Se levante Luche Pero que tú Logres Logres Tus sueños Bueno Continuamos Con El tema Que ya tenemos Varios programas Que son Principios Para que triunfes En Estados Unidos Y les recuerdo Es un resumen De todo lo que yo he vivido En ese país Y En lo que he operado He pagado impuestos En ese país Entonces Si no has escuchado Todos los programas Ingresa a mi canal De YouTube Ahí están Todos los programas Francisco Castellanos Álvarez En YouTube Y hasta mi seguidor Créeme que Ahí tengo Información Gratuita De implementación Inmediata Que te va A sorprender Y un tema Que causó Muchísimo Muchísimos Comentarios Muchísimo Revuelo Fue Lo de La creación De las empresas Y cómo hacerlas Pero Es tan amplio Este tema Que hoy Vamos a dedicar Otra vez A lo de las empresas Pero con un enfoque Diferente Yo les he comentado Que uno de los grandes Problemas O de los grandes Principios Que debes de conocer Es el choque Cultural Que tenemos En ese país Al ir a hacer negocios Allá Y fíjense Lo que pasa Cuando tú Creas una Compañía Si no eres Bien asesorado Normalmente Si tú eres El único dueño Fíjate lo que pasa Te hacen una LLC Que ya vimos Que te tienen Que hacer La compañía Que se adecue A lo que tú Necesitas Y no Porque es la más común Y es por la que Te dijo Alguien Que no tiene La visión Completa A 360 grados Para que tú Puedas Tener El traje Hecho a la medida Que tú necesitas Entonces Fíjense Si tú vas Y creas una compañía Una sola persona ¿Qué sucede En ese país? Tú Legalmente Eres una Persona Moral Legalmente Pero fiscalmente Si no eres Bien asesorado La compañía No va a pagar Impuestos Y si tú Que estás Escuchándome En este momento Dices Ay que padre Yo quiero una de esas No existe No existe Ningún país Que no pagues Impuestos Ese socio Que tenemos De gobierno En todos lados Cobra impuestos Pero La señal Es equivocada Por el choque cultural Porque si la compañía No paga los impuestos Los vas a pagar tú ¿A qué me refiero? Fíjense nada más Si tú creas una LLC Y no eres bien asesorado Tú Legalmente Eres una Persona Moral Y fiscalmente Eres una persona física Y tú dices Pero ¿Cómo? ¿Cómo? Pues eso pasa En ese país Entonces Tú Puedes tener una LLC Y fiscalmente Puedes ser una Inca Oye Francisco Nos estás haciendo Cada vez más bolas ¿No te estarás equivocando? Claro que no Y aquí les va La diferencia Aquí les va La diferencia Yo les he dicho Que todo depende De lo que son Tus planes Tus proyectos Tus proyecciones ¿Por qué? Tú Si legalmente Eres una persona moral Y fiscalmente Eres una persona física Tú pagas impuestos Del 10 al 37 Y puedes estar pensando Ay qué padre Pues yo pago 10 Pero no depende de ti Depende de las utilidades Que tenga Si tú llegas Más o menos Lo que tenemos calculado Al 75 mil dólares De utilidad al año Tú vas a pagar Más o menos 21% Ahora ¿Qué sucede Si legalmente Eres una persona moral Y creas Esa compañía Para que fiscalmente Sea también Una persona moral Tú vas a pagar 21% Sobre las utilidades ¿Hacia dónde voy? Tienes que ser Bien asesorado Para saber Qué te conviene Cuando están empezando Cuando sus proyecciones Son pequeñas Pues sí Legalmente Una persona moral Fiscalmente Una persona física No pasa nada Pero es importante Que tú Lo conozcas Todo esto ¿Para qué? Para que sepas Cómo debes de hacer Y bueno Les recuerdo Si tienes 80 mil dólares O más En inventario En efectivo O en equipo Felicidades Altas posibilidades De obtener Una visa De inversionista ¿Y para qué La quiero Francisco? Bueno Con esa visa Puedes vivir En los Estados Unidos Vas a obtener Seguro social Americano De por vida Tú y tu esposa Y tus hijos Van a poder ingresar A la escuela Pública Sin consecuencia Migratoria Mándanos un Whatsapp 33463333382 Lo repito 334633382 Y será un gusto Que colaboremos Contigo A poner en ti Esa semilla De empresario global Y sabes ¿Qué? A que tú Me ayudes a mí A lograr mi sueño Que es capacitar De a ti Capacitar a México Y capacitar A Latinoamérica Bueno Y les recuerdo El regalo Que tenemos Para toda La audiencia Toda la audiencia Que estén Interesados En aprender Cómo hacer negocios E invertir En los Estados Unidos Les estamos Ofreciendo Una conferencia Sin costo En la Ciudad De México El próximo 16 de mayo De las 17 A las 19 30 horas Esto será En el centro Libanés Hermes Si es de tu interés Mándanos un Whatsapp Al 3340 63 33 82 Lo repito 33 40 63 33 82 Les recuerdo Mi canal de Youtube Francisco Castellanos Álvarez Francisco Castellanos Álvarez En Youtube Nos tenemos Que ir a corte Los espero Que tenemos Invitados de lujo Les recuerdo Si les ha gustado Este programa Continúen con nosotros Vámonos a corte Por favor Ayudamos a crecer Tu negocio Paso a paso Paso a paso En un momento Regresamos a Vive Invierte y haz negocios En Estados Unidos Con Francisco Castellanos Álvarez Conviértete en empresario global Agro Contrías Conviértete en Lorenzo Álvarez Ajámar a través de la minhansa